Seguimos escuchando al doctor Atilio Chufolini aquí en Río Cuarto Agro. Él mismo nos está brindando un análisis sobre la producción agropecuaria de Argentina en medio de esta pandemia del COVID-19. Y nos cuenta cómo se posiciona la empresa tecnal ante este fenómeno. Los productores tienen el silo en casa, tienen el maíz en casa y obviamente también van a tener la soja en casa. Con lo cual creo que el plan de contingencia de los productores es el escenario del caso mejor. Sacando el 3% que podría ser lo que uno le tendría que comprar a un proveedor como tecnal, todo el resto está en casa. Con lo cual vamos a poder administrar el proceso de engordes sin graves problemas, me da la impresión. La mayor complejidad vos lo ves en esas estructuras más grandes de hotelería, donde el maíz es comprado, el heno es comprado o la cáscara de maní y los subproductos que andan en la zona son los derivados de maíz, burlán, de gluten. Imagínate vos que también, digamos, hoy el alcohol sale del maíz, el alcohol que se corta en las naftas sale del maíz, los educorantes de las gaseosas, en el caso de los subproductos como el gluten feed, que viene, los jarabes de fructosa, etcétera, salen del maíz. Con lo cual, creo que la máxima ruptura, la semana pasada cerró la planta de Díazer en San Luis, el consumo de nafta cayó en 80%, en Estados Unidos el precio del alcohol en un mercado liberado y no regulado cayó 30% en paralelismo con el petróleo, caída de la demanda, caída del precio del petróleo, todo desploma el precio del alcohol, ya la planta de San Luis paró, con lo cual la semana pasada hubo dos filas que se quedaron sin este subproducto y volviendo a lo mismo, tratar de en esos escenarios, tratar de compensar esa ausencia básicamente de subproductos que están casi clásicos y altamente adoptados en la zona, tratando de manejar dietas un poco más de emergencia y por ahí tratar de paliar con cuestiones más locales, de vuelta, no tenía fibra, salgo a picarle un lote al vecino, así que hemos estado citando el caso particular de cada productor, tratando de atender un poco las emergencias, yo te diría que creo que el sector agropecuario creo que está en un lugar privilegiado, inclusive económicamente, hoy vemos que los bancos, complejidad para operar, la cartera de cheque rechazado, bueno, hoy esta mañana he charlado con Patricio Bertel y el promedio de la industria de la alimentación ya está con una cártela de cheque rechazado del 7 al 10%, es probable que sea más por una cuestión de no clearing, o sea, al no poder depositar durante 15 días, evidentemente cheques que han venido de vuelta, probablemente no por la, sí por iliquidez, pero no probablemente por la insolvencia de los clientes, sino por la tortuosidad del no funcionar el sistema financiero, en ese escenario creo que el sector agropecuario y también la economía un poco, la cual se sustenta el río Cuarto, es privilegiada en el sentido que el productor está pudiendo cosechar, si no entrega la mercadería estarán bolsones, la cosecha saldrá, los sistemas ganaderos creo que van a poder seguir funcionando, no solamente para que funcione el supermercado, que es la necesidad, sino que también para la economía regional se mantenga con el dinero circulando, porque no es la destrucción de valor que podría haber tenido si el río Cuarto fuera una ciudad turística y esto hubiera sucedido el primero de diciembre, entonces me parece que tenemos un piso un poco más alto, no quiere decir que todos los sectores, el centro, el comercio, bajo ningún aspecto, pero al menos el valor agregado, si bien la cosecha creo que va a ser magra, yo no me dedico mucho a la agricultura, pero mi primero olfato es que la soja pierde plata en el departamento de Río Cuarto, es mi primera impresión de los primeros bocas de una de máquinas, porque la cosecha en campo alquilado está por debajo y en campo propio cuando uno pone los indirectos me parece que va a ser una cosecha pobre, porque tuvimos sequía, se han mezclado varios perturbaciones, pero creo que al menos me parece que las operaciones ganaderas de la zona van a rodar, no estoy en la parte de cerdo, pero ha habido más problemas en el tema del sector porcino, el consumo de carne, todavía no salieron las faenas de marzo, no sabemos cómo estuvieron las exportaciones de marzo, pero vos te das cuenta que el lunes de la semana pasada se salió a pedir con un informe mensual de lo que es precio de venta de carne y de cuero, cuando una información que la AFIP ya tenía, y ahí se avivaron los fantasmas de la intervención y del roe rojo en la cadena y mucha preocupación, porque está claro que el gobierno tiene que tratar de asegurar las cadenas y obviamente se ha visto como una tendencia al intervencionismo que obviamente volvemos a lo mismo, es una cuestión local porque los gobiernos no quieren que se les desequilibre cuestiones de seguridad nacional o estratégicas, pero creo que como para cerrar el comentario, la economía del dependiente, sector porcino, eso quería decir, está con más problemas, ha habido más retracciones, al menos por los comentarios que me hacen los chicos del equipo de cerdos, más problemas para cargar, cargas de morada, le ha pegado un poco más la parte de exportación, entiendo la carne de cerdo, todavía la carne de vaca creo que, me parece que el consumo está alto, pero es una sensación sin los números de la faena de marzo, pero sí que el mercado ha tendido a estar sostenido por momento con tendencia a la alza, cuando hace 15 días se retiraron de la compra 10 frigoríficos exportadores, y desapareció el cupo de carga frigorífico exportación. Así que creo que, bueno, es un desafío el día a día, me parece que, por supuesto que esto es un proceso, es un proceso que probablemente va a durar, me parece que hay que ir atendiendo las cuestiones de día a día para mantenerse operativo, y no mirarla muy lejos adelante, porque lo único que causa es ansiedad, digamos, de algo que, no porque muchos pensemos lo que va a pasar en el futuro, va a pasar más rápido, así que creo que cada uno tiene que poder ir administrando los desequilibrios que surgen minuto a minuto y ir resolviendo para, por lo menos, mantener las empresas operativas y los equipos de trabajo, obviamente saludables, porque una situación donde uno está alterado desde lo doméstico hasta, obviamente, lo más organizacional, así que eso es un poco cuidarnos y cuidar a la gente, cuidar los equipos y con la responsabilidad de esos sectores esenciales que tienen que seguir trabajando, y consecuentemente también poniéndole un piso a la caída económica, porque hay que entender que cuanto el parate, el mundo discute esto, la economía de los parates súbitos, de repente, shock de oferta, shock de demanda, los seguros de desempleo en 6.600.000 personas en 10 días presentándose a seguro de desempleo en Estados Unidos, cuando la fuerza laboral es de como 170 millones de personas, a entender también lo que significa en el contexto de lo que es población económicamente activa de Estados Unidos, pero el gran riesgo empresario hoy también, me salto de tema, no sé si quiere que vayamos a otras cosas, pero desde el punto de vista del alto riesgo empresario es a nivel global aquellas empresas con una estructura de costos fijos muy alta, cuando yo facturo cero, mis costos no son cero, entonces, sea un asalariado, sea una empresa pequeña o sea una empresa grande, la pregunta es cuánto efectivo uno tiene para vivir sin trabajar o sin generar ingresos, creo que es la misma pregunta para todos, una persona que a lo mejor era un albañil, cobraba un viernes, hace cuánto tiempo que no trabaja y son personas que manejan una economía semanal, de lunes a viernes cobro el viernes, cuánto tiempo hace que no trabaja todo el sector relacionado con la construcción, desde el que vende arena, digamos, y que no están encuadrados, que el gobierno ha tratado de atender, pero cuánto tiempo pide una persona en esas condiciones y que no ha generado ingresos en los últimos 15 días, a nivel de empresa no es más que más escala, facturo cero pero hay que mantener los sueldos y los costos fijos, digamos, y no es lo mismo los costos fijos en diferentes industrias, ni hablar si esas empresas venían endeudadas o con bajo margen, entonces, creo que los negocios con renta extraordinaria son los monopolios o las innovaciones tecnológicas a nivel mundial. Creo que también muchas veces hay mucha fantasía con la renta empresaria y entiendo que en una economía uno compara que hay estructuras grandes que tienen más escala y más administración de más volumen de activos en donde probablemente un campo, bueno, es un capital grande pero la facturación de un campo no es más del 8% de lo que vale el campo. Entonces, el campo normalmente es ilíquido, tiene una estructura grande de capital pero lo que factura contra relaciones de capital es poco con lo cual la liquidez es poca en los años malos y rápidamente se entra en necesidades financieras porque uno podría decir ¿cómo puede ser que la cadena de pago se corte tan rápido? Además veníamos de recesión y eso es porque el capital está invertido, no está líquido. en el caso de tecnal será una planta, en el caso de un productor será un tambo nuevo o un tractor. Entonces, el día que la cuenta corriente me hace falta para cubrir un cheque evidentemente el tractor está parado porque no está trabajando. Hay que entender esas complejidades más espaciales de lo que el efectivo es la sangre que circula por las venas. Yo puedo tener un corazón sano y un cuerpo sano pero cuando me faltó medio litro de sangre entré en paro cardíaco. Hay que entender que la finanza también tiene que ver un poco con eso. En este escenario donde también se discute a nivel global perdón por irme de tema pero fíjate que el gran problema del mundo que no está en el problema de Argentina es que el mundo le debe tres facturaciones al mundo y en un mundo de tasa de interés baja todo el mundo ha estado sobreendeudado. Entonces mucho de los problemas financieros del mundo es no pagar las deudas. Vamos a un breve corte amigos y enseguida continuamos con más Río Cuarto Agro. Alfredo S. Mondino le informa su próximo remate televisado por Canal Rural para el viernes 24 de abril. Estamos filmando Alfredo S. Mondino punto com Asegurate con Granizo en la segunda donde los primeros somos. Grupo Asegurador la segunda Ganadera del Sur informa que sigue acompañando a sus clientes y amigos a través de los siguientes teléfonos para pagos 2664 40 53 53 cobranzas 2665 01 57 54 y Hacienda 266 46 50 983 Compre o venda su hacienda sin moverse de su casa. Talano Hermanos realiza su remate televisado por Canal Rural viernes 17 de abril en Río Cuarto comuníquese con nuestro personal a los teléfonos que figuran en nuestro sitio web www.talanohermanos.com.ar Néstor Hugo Fuentes les anuncia sendos remates para el viernes 17 a las 11 horas en Bernasconi con mil cabezas y a las 15 horas en General Hacha con 3500 vacunos. Anote su consignación nestorugofuentes.com.ar Néstor Hugo Fuentes